Hola que tal amigos míos para mí es un gusto saludarles les cuento que el alcalde Mario Durán se ha echado al hombro un municipio que no le corresponde se ha echado al hombro al municipio de Mexicanos esto ante la incompetencia del señor Saúl Meléndez que por cierto él ha renunciado pero que el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que esta renuncia es inválida porque no se ha hecho por la vía correspondiente así que actualmente él simplemente ha abandonado su puesto no es que haya renunciado y vea ante esta situación la gente de Mexicanos ya tiene días de venir denunciando la situación de basura y también pidiendo a gritos la ayuda para que les ayuden ante esta crisis sanitaria que se tiene actualmente más con este montón de lluvias que están cayendo en San Salvador las calles se están tapando debido a que la basura está obstruyendo el paso de las alcantarillas y hace un solo desastre pues vean ante esto Mario Durán ha tomado acciones como todo un líder dice los ciudadanos de Mexicanos nos han pedido en múltiples denuncias que intervengamos para resolver el tema de la acumulación de basura en la ciudad hermana el día de ayer gire instrucciones a mi equipo de desechos sólidos para que se limpie la totalidad de mexicanos miren y ahí ya comienzan manos a la obra inmediatamente con las instrucciones que ha dado este líder el señor alcalde Mario Durán miren hasta incluso en horas de la noche como puede ver usted ahí andan en las diferentes calles de Soyapango vean ya era noche ahí estaban bajo la oscuridad y ahí andaban los trabajadores de desechos sólidos ayudando a limpiar mexicanos vean ahí está efectivamente estos son camiones de la alcaldía de San Salvador que ahí tienen su logotipo correspondiente estas son de verdad las acciones de un verdadero líder si ustedes recuerdan esto mismo sucedió con la Nersi Montano con esta otra incompetente que ahora está en un proceso de ser enjuiciada lo mismo pasó lo mismito la sacaron y luego Mario Durán tomó la batuta y limpió Soyapango ahora parece suceder lo mismo y alcalde Mario Durán ahora está limpiando también mexicanos escuche que es lo que dijeron bueno nos encontramos en este momento bajo instrucciones de nuestro alcalde el licenciado Mario Durán en el cual pues a través de diferentes redes sociales diferentes medios de comunicación han estado pidiéndole al alcalde que intervenga acá en el municipio de mexicanos el cual pues hay una problemática de recolección de desechos desde hace varios días y la ciudadanía ha estado preocupada específicamente acá de mexicanos es así que nuestro alcalde nos da la instrucción que intervengamos inmediatamente ya de que este problema de la recolección de los desechos pues genera problemas de salubridad problemas de enfermedades por la no recolección de los residuos y es por ello que hemos intervenido a partir del día de ayer con nuestros héroes de la capital con cinco camiones, equipo celul, 50 trabajadores y hasta este momento el día de ayer hemos logrado recolectar aproximadamente el 40% de los desechos estamos en la gran manzana de acá de la Zacamil donde están los edificios de los 400 tenemos los edificios de los que le dicen los 70 también vemos en el cantón San Roque todas las colonias aledañas a este sector este día continuamos con el trabajo con los trabajadores en las diferentes zonas vamos a trabajar lo que es la parte oriente y poniente que es al lado poniente y oriente de la alcaldía la parte céntrica también también vamos a los alrededores de la universidad que es la parte oriente podríamos decir de la universidad todas estas colonias que vamos a intervenir es importante el liderazgo de nuestro alcalde el licenciado Mario Durán que la solidaridad para el municipio de mexicanos en intervenir la recolección de los desechos que hasta este momento se han acumulado por la deficiencia de la prestación de servicios exacto, ahí escucharon ustedes este plan que ha lanzado el señor alcalde Mario Durán para darle ayuda a los hermanos de mexicanos en 72 horas miren es lo que se ha propuesto limpiar todo mexicanos y que por cierto Mario Durán ahora se está postulando como alcalde para San Salvador Centro las lleva mucho de ganar ha demostrado ser un gran líder ser capaz y que si ha trabajado especialmente con la transformación que ha hecho en el centro histórico de San Salvador muy aparte, muy diferente a estos dos ineptos que usted está viendo acá en esta foto a este dúo de incapaces Nersi Montano y Saúl Meléndez viendo esta foto a mí me entra una duda una cuestionante ¿por qué si estos dos ineptos ya no son alcaldes ya no lideran los municipios entonces ¿por qué siguen los problemas dentro de los municipios? ¿será que entonces ellos dos no eran los únicos problemáticos? sino que también dentro de la alcaldía hay funcionarios que son parte del problema bueno, ahí tendría que investigar y depurar y sacar a todos esos ineptos sean del partido que sean que estén dentro de la alcaldía ya sea de Nuevas Ideas de Arena o del FMLN porque si ellos ya no están por ejemplo en Mexicanos ya no está Saúl Meléndez y ahora está una alcaldesa interina ¿por qué sigue esta misma problemática de la basura y ahora ha tenido que salir Mario Durán a solventar esta situación? no sabemos qué es lo que pasa pero esperemos que esto se resuelva internamente pronto señores porque es una vergüenza que otro alcalde tenga que hacerle la tarea a estos ineptos pero bien mire ahora viendo a Nersi Montano por si usted se preguntaba qué ha pasado con el proceso de juicio de esta señora de esta alcaldesa o ex alcaldesa de Soyapango vamos a escuchar lo último que nos dijo la FGR lo que es la audiencia preliminar en contra de la señora Nersi Patricia de Martínez a cual el Ministerio Público Fiscal le atribuía el delito de resistencia se ha desarrollado la audiencia preliminar a la cual el juez admitió toda la prueba presentada por el Ministerio Público y dictó auto de apertura a juicio con la medida cautelar de la detención los hechos se adecuan al ilícito penal que se le atribuía a la ahora procesada señora Nersi que fue alcaldesa del municipio de Soyapango y admite tanto como la prueba testimonial prueba documental y también prueba pericial verdad para que sea valorado el juez de sentencia y dictó auto de apertura a juicio bueno ahí escuchamos los últimos detalles de parte de la FGR en pocas palabras han dicho que ella sigue en juicio señores y que también ya se admitió se admitieron todas las pruebas presentadas por parte de la FGR para que Nersi Montano siga en juicio así que hasta acá les dejo esta breve noticia amigos de lo que está pasando en las alcaldías que fueron lideradas por estos dos ineptos Nersi Montano y también el señor Saúl Meléndez este señor quien dice que ha renunciado pero realmente su renuncia no es válida según la FGR y ante este desastre ante esta crisis sanitaria el señor Mario Durán ha tenido que echarse este municipio al hombro también que opina usted de esto bueno hasta acá les dejo la información mi nombre es Alexis hasta pronto